La Iglesia Católica celebró este domingo una misa en honor al santo Óscar Romero, donde el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, pidió al Estado incorporar en el plan de estudios una asignatura sobre el nuevo santo salvadoreño. Establezca la materia, la persona y el magisterio de Monseñor Romero. El arzobispo Escobaralas también pidió al Estado salvadoreño no privatizar el agua y resolver el tema de las pensiones. Y me parece, imaginariamente, escuchar su voz fuerte y profética que condena el gran afán homicida de privatizar el agua. Afán homicida que lamentablemente existe en algunos y persiste sobre la grave injusticia de nuestro sistema de pensiones. Que perversamente está diseñado para que los trabajadores al jubilarse vivan en la miseria y que las agencias administradores de los fondos de los trabajadores tengan ganancias millonarias. Por su parte, Norman Quijano expresó que están cansados de explicar que las propuestas de arena no son para la privatización del recurso hídrico. Este es un informe de la prensagrafica.com